Hola por quinta vez y por última vez, bienvenidos a este último episodio de esta mini serie que se llama Inspiración Azteca, y bueno, pues ya nada más es para decirles que esperamos que hayan disfrutado estos videos, nosotros sí los disfrutamos, y pues bueno, los invitamos a seguir investigando más sobre las culturas prehispánicas, les queremos enseñar los dibujos que ya quedaron coloreados de Cholot y de Tezcatlipoca, y bueno, otra opción que hay es que a partir de estos dibujos ustedes pueden seguir experimentando, por ejemplo nosotros con hojas de colores y revistas viejas, cortamos figuras geométricas como las que vamos a poner por aquí en el video, y las pegamos, las acomodamos, las pegamos, y luego con un plumón negro remarcamos las cosas importantes que consideramos nosotros desde Cholot y Tezcatlipoca. Y otro ejercicio que se puede hacer es, si tú tienes hojas, las puedes intervenir, buscar texturas, encimar diferentes colores, y ya sea que calques alguna superficie sobre ella, o que crees texturas por tu cuenta, pero igual esto se puede utilizar también para después, ya sea una hoja entera o cachitos, para que tengas que recortar y acomodar para hacer una especie de collage. Sí, y bueno, pues el hecho de ponerle a esta miniserie de inspiración azteca fue como pues poner una excusa de investigación y demás, pero en realidad es que cualquier tema, a nosotros nos gusta mucho la cultura mexicana, entonces, pues bueno, pero ahí ya como les deseamos en el primer episodio, lo más importante para crear, bueno, para nosotros, es que te apasione el tema, entonces, no sé, si a ustedes les gustan las aves y quieren irse por ese camino, pues bueno, a partir de ahí pueden empezar a hacer sus dibujos, bocetos, recortes, también pueden, por ejemplo, en revistas recortar cosas que les llamen la atención, ir haciendo una libreta en donde pues vayan teniendo su banco de imágenes que les puedan servir después de inspiración. Incluso también, no sé, hay veces que nos llaman la atención colores, a lo mejor no lo que está impreso en una revista o en una foto o lo que sea, nos llaman la atención los colores que están ahí utilizados, entonces también podemos hacer nuestro banco de imágenes, pero de gamas de colores que podemos utilizar después para otros trabajos, otros proyectos, pues de todos lados se puede sacar inspiración, entonces los invitamos a seguir explorando. Sí, nos dio mucho gusto grabar estas pequeñas cápsulas y esperamos en un futuro reencontrarnos. Gracias. Gobierno de México